¡Suscríbete al canal! Y una segunda subida al muro bretón, con rampas que llegan al 10%. Van a ver Matzigue de amarillo y Peter Sagan, ganador ayer, es líder de la regularidad. Jornada ideal para buscar la fuga y desde la bajada de bandera, el pelotón deja campo libre. Cinco corredores se abren espacio entre el pelotón. John Smith, Laurent Pichón, Anthony Turgues y como ayer, Direct Energy pone dos nombres en la fuga. Fabián Grelier y Damián Godin. El desafío principal de la etapa es la lucha por el premio de montaña. John Smith busca recuperar el Mayota Lunares, perdido el día de ayer. En el kilómetro 44, el neozelandés de Wanti Group Govert pasa primero por la cota de Plutidí y se acerca a su objetivo. Smith repite la cota de Roche Trevesel y con los puntos recuperados, da pelea a Thomas Cujins, actual líder de montaña. Cerca de la mitad de la etapa, Quick Step tira y provoca un corte en el pelotón. El grupo principal se parte en dos y la ventaja de los fugados baja menos de cinco minutos. Los primeros quiebres aparecen en este tour. Quintana, Landa, Fulsang, Sakarín, Nivali y Dan Martin se quedan en el segundo grupo del pelotón. La división dura poco, a 90 kilómetros de meta, el pelotón se reúne nuevamente. Primer paso por el muro, Fabián Grelier a la cabeza con el grupo casi encima. Jacques Bauer sale del pelotón y se lanza en aventura solitaria. A cinco kilómetros de meta, pinchazo de Dumoulin y Bauer es cazado. Último kilómetro y ataca a Dan Martin, Richie por tira y prueba al irlandés. A su rueda, Adam Jace en lo alto del muro, victoria para Dan Martin. Segundo, pierda a Tour y tercero, Alejandro Valverde. Cinco años después de su primera victoria en un tour, Dan Martin se impone en el muro de Bretaña y se queda con la sexta etapa. El irlandés realiza un gran trabajo y corona su esfuerzo en los últimos metros con un triunfo claro y sin apelación. Dan Martin, el hombre del día. Para ser honesto, lo primero que pensé es que espero que mi esposa no haya entrado en trabajo de parto. Es una gran sensación ganar una vez más, tantos segundos lugares en el tour desde mi última victoria. Estaba un poco nervioso por el viento en contra, no pensé que podría ganar. La carrera fue difícil en la primera parte. Viste que todos estaban en el límite, no quedaban compañeros de equipo. Me dije, ¿por qué no intentarlo? Así es que lo hice. Dan Martin, ganador de la etapa número 6, le saca un segundo a Pierre Latour y tres a Alejandro Valverde. Greg Van Avermaet continúa como líder de la clasificación general y conserva su mayota amarillo. Geraint Thomas y TJ Van Garderen le siguen a 3 y 5 segundos respectivamente. Alaphilippe, Gilbert, Jungel, Uran, Valverde, Maika y Fulsan completan el top 10. Mañana viernes, el tour dejará la región de Bretaña y se dirige en dirección a Chartres, en el centro norte de Francia. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 231 kilómetros de recorrido. Salida en fuguer y un perfil de poco relieve. Una única cota repertoriada en medio de la etapa. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 241 kilómetros de recorrido. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 241 kilómetros de recorrido. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 241 kilómetros de recorrido. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 241 kilómetros de recorrido. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 241 kilómetros de recorrido. La etapa número 7 será la más larga de esta edición, con 241 kilómetros de recorrido.